Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. O que ímos ver é o desenvolvimento normativo para que os en día podamos decir que os formatos de documento que ímos tratar no día de hoy realmente legalmente son vinculantes. Esta normativa, estas leis, sofan énfasis en que os cidadáns temos direito a comunicarnos con a Administración sempre que utilicemos formatos abertos, e a Administración Pública ten que comunicarse con nos como mínimo en formatos abertos, en estándares abertos. O cálculo ni nada de asociación nos as coas empresas, ou de asociación entre nos centros ciudadanos, simplemente se mete en este ángulo. Bueno, punto número uno. Canto fala a ley de principios serais, aquí falamos de que existe o principio de neutralidad tecnológica. Normalmente sempre se utiliza dentro do punto de vista de neutralidad tecnológica, que queremos sobre privativos, sobre equilibres... No podemos tomar una elección, no, realmente, o punto de vista de neutralidad tecnológica que aparece en la ley, que con independencia de seleccións tecnológicas dos cidadáns, a Administración, digamos, deberá utilizar estandares abertos, en no seu caso, de forma complementaria, estandares que se sean de uso, generalizado, seralizado por los cidadáns. Entonces, bueno, aquí damos también PEA, curso, serializado, ¿no? Siempre pensaba, cuando ya esta normativa hay años, pensaba, serializados junto docs, o cosas así, que no son estándares abertos. Pero bueno, y unos errores de suplemento normativo, realmente, vayamos a mover un poco a decir, bueno, realmente, lo que deberían cumplir siempre son los estándares abertos. En caso de que no haya, pues bueno, no haces otra opción. Entonces, bueno, a definición, ya que he comentado previamente, no, que se anda a ver, que aparece una ley ahí con un artículo. E luego, bueno, derechos que tenemos considerados, este es un derecho muy interesante de punto de vista de seguro que digo. Tenemos derecho a disir las aplicacións o sistemas cos que nos relacionamos co Administración Pública. A única restricción que hacemos, evitamos que iramos relacionado a Administración Pública, debemos hacerlo utilizando estandares abertos, o aquellos que cesan de uso serializado, o aquellos que cesan de uso serializado, o aquellos que cesan de uso serializado por los ciudadanos. Bueno, esto, como podemos seguir viendo, estaréis siempre se caer en este uso serializado por los ciudadanos. Bueno, esto es la ley, cosas serializadas, bastante serais, y lo que nos indica principalmente es que tenemos derecho a interaccionar con la Administración, siempre que tanto, utilicemos estandares abertos. Así como, en su caso, y de forma complementaria, ya estamos hablando de otra cosa, estandares que se deben socializar. O seto de garantía y dependencia, la elección de alternativas tecnológicas, los de la AXI, ¿no? Os documentos, servicios, para disposición de los ciudadanos, o otras Administraciones, también tenemos que ser, por otras Administraciones o por otras casas, estarán, aquí hay una diferencia importante en el regulamento, como mínimo disponibles ni en el estándares abertos. O sea, el regulamento nos obliga, digamos, a que como mínimo estén en el estándares abertos. No es simplemente que puedo poner en el estándares de uso serializado. Estándares de uso serializado. No, estamos hablando de que como mínimo tienen que estar en el estándares abertos. E luego, pues, objetivo este que emite la discriminación, los ciudadanos, por causa de una suda de oficina tecnológica. ¿Qué utilicen? Una tecnología, sea, pues, por ejemplo, utilizo el Nulinus, e por otro lado utilizo el Windows, debería ser independiente para la Administración, debería darme soporte para poder utilizarlo. Siempre utilizo un estándar aberto. O uso en exclusiva un estándar aberto, siempre se ofrece una alternativa basada en un estándar aberto, se limitarán a aquellas circunstancias en las que no se dispone a un estándar aberto, que satisfaga la funcionalidad de él, satisfeita por el estándar no aberto. Está diciendo que uso de estándares no abertos son aquellos casos en los que no se son una alternativa válida o un estándar aberto existente. Por lo tanto, si tenemos una alternativa válida y un estándar aberto, la Administración pública deberá, pues, promover la normalización con fin de facilitar la disponibilidad de estándares abertos. Bueno, vemos un desenvolvimiento normativo, danos una serie de derechos, las personas que usamos estándares abertos, y más, esta legislación daría no espera que nos podiéramos exigir a una Administración que queremos comunicarnos con él en estándares abertos, por ejemplo, aquí en la Universidad de la Coruña, o Alcintal de Galicia, o a un concello, es decir, estas van dando en un formato .doc, este formato .doc, pues, no es un estándar aberto, no me podría abrir. Se ha falado un poco lo que hay que ir, un poco, que es otra cosa, pero bueno. Entonces, bueno, este es el reglamento que nos fa, es, al hecho, que se llama catálogo de estándares abertos. Esta normativa, el año 2020, es decir, vaya a haber un catálogo de estándares abertos. Claro, no escribe, simplemente indica cómo se fa y para, cómo debe regularse este catálogo de estándares abertos, que debe tener una carácter de especificación formalizada, que no debe tener coste de acceso, y luego, bueno, características que deben cumplirse estos estándares. Aquí un tema interesante, que en cualquier caso, si ya no nos podrían ver si las aplicaciones o sistemas para que las que las organizaciones publican su legisla asnermas. Se entregan y dicen estándares abertos. Entonces, bueno, dice que hay un catálogo, entonces, estimamos que esperar a finales de 2012 para tener este catálogo, ¿no? Entonces, este catálogo es un documento que básicamente ponga la normativa de que las administraciones, todas las administraciones, deben tener una lista de estándares aportados. Dentro de esa normativa, pues, debe regularizar estándares bienes para interoperabilidad, básicamente, para comunicarse a los ciudadanos e comunicarse, digamos, con otras administraciones. Entonces, bueno, ahí aparecerán un estado, en ese tablo, a aquellos que están admitidos, se que les están en abandono. Este es el normativo de los estándares. No, se seleccionará entre los establecidos de cada norma, pues, esto lo que va a hacer un administrador, esto se ha ido a finales de 2012 de diciembre. Entonces, en ese momento, significa que esas administraciones públicas deben definir qué estándares se utilizan. Tenía un catálogo disponible, que se publica en la web, pero que el Ministerio de Administraciones Públicas no sé si los usamos exactamente ahora. Entonces, ahí aparece esa lista de estándares. Una administración pública tenía que decir, ¿hay algún trabajo ya que esta lista de estándares que me das? Pues, con este, con este, con este. Es decir, que trabaja por todos. Sería un ciencretario. Bueno, no estudié cuántas tienen desenvolvido esto, porque realmente deberían que indicar y publicar que el suma de la suerte estándares publicados. bueno. Entonces, bueno, indica que publicarás en nuestra definición normativa los estándares seleccionados para servicios, trámites, que tienen disponibilidad de ciudadanos. No son só formatos de fichero, el tema de formatos de GINs, formatos de firma electrónica, o ya de XM de comunicación entre administración, los formatos de vídeo, hay de todo. Poderán utilizar otros formatos que no existan particolubriales que os justifiquen. Una palabra, utilizar un formato que no me esté ahí en que está justificado y motivado. Bueno, esto me sirve una entrada de ese listado, de ese catálogo, básicamente, categoría, formato de fichero, imágenes, o texto. O no me lo están, o XIS, o E, 16300, o 2006, o ASIS, este hay un formato Open Document Formal, ODS, que está impulsado o utilizan casi todos los programas libres, tanto de OPS como de OPS, en muchas herramientas más. Un formato alerto que está aceptado a partir da versión .c, en extensión, .dt, .ds, .tp e .dc, como se asocia sempre as sesiones das aplicacións en biblioteca. Outro estándar reconhecido como aberto en este catálogo, que se le un poco de polémica, é o formato Street, Open, Open, XMD, que é otro estándar Iso, como veamos en el caso, un estándar Iso Unha cosa moi importante é que cando se reconhece este estándar dentro do catálogo de estándares abertos, FISEM, bueno, aparece, o que pasa que luego asentamente os poden decir non, o formato TOCX é un formato estándar aberto está reconocido para utilizar nas administracións públicas. Si, está admitido. A versión mínima aceptada é a 2012. É a versión non está aceptado Open, XML en global está aceptado OpenXML é a súa versión estricta. Normalmente, se cargera a persoa e a usuaria de Microsoft Word por un centro de software en donde na última versión non será capaz de seguir un documento con este formato. A versión estricta está soportada no Office 2000 unha deses que tine aquí feito, non? Está soportada polo fabricante polo fabricante de Microsoft desde ano 2010 en modo de lectura. Tron, hai unha ferramenta capaz de ler documentos que estean implementados ou no formato OpenXML en versión estricta. Pero non hai ninguna ferramenta que se sea capaz de escribiros. Vale, no ano 2013 Microsoft sacúa a súa nova versión unha ferramenta que ten soporte de ser formato. E a día de hoxe é a única ferramenta que ten soporte para este estándar. Unha única ferramenta e un co fabricante. Normalmente falamos de estándares que a nona cosa sempre é a utilizar máis que uno. De todas formas, bueno, tenemos luego unha explana que tamén se está en un mundo libre que dándole soporte por interoperabilidade con estes formatos que podamos considerar os abertos. Problema desde que permita desde un punto de vista formal se sea un formato a verlo. Se nos podrán no aceptarían las versiones antiguas de transaccionales que tenían incluso blogs binarios imprevidos que os permitían las cidades de cargo. unha es que desde un punto de vista de qué formato decir, pues bueno, OpenDocument está soportado por múltiples ferramentas. Pues cualquier editor de software libre utiliza este para textos, pues probablemente tanto de KDE como PrepaVlioport también nos soporta, libre office, automófics utilizan generalmente privativas como Google Talks, WebOBF, incluso Microsoft que es en su última versión nos soporta en las antigas otra vez un plan que a cada persona con un pseudo editor puede trabajar con este formato. Están buenos. Sí. Pues bueno, eso es un poco desde un punto de vista de tratados de estándares. Existe más ahí de estándares, en el caso de aquí tenemos alguna polémica, a nivel de Galicia cuando nos ponemos a estar en el tío pues bueno, vemos que hay una maquina galena y hay bastante parecida estatal. Existe un decreto en el año 2011 en el caso de Galicia pues bueno, vengan a explicar un poco que está en la normativa estatal. Indícase pues entregarás y escándalos abertos de forma complementaria y escándalos y socializados y caras de discriminación de los ciudadanos por la razón de asociación de la historia tecnológica, los documentos de servicios están siempre disponibles como mínimo mediante estándares abertos. bueno, tenemos el siguiente documento que tenemos en la web de la santa de Galicia que está en punto 2 tenemos la capacidad de la de decir mira, ustedes son en la regulación y me dicen que vuestras en la web queréis cumplir esto en todo o despedir que vuelvo a cheguen a través de estándares abertos. En el momento que se aplicó esta normativa no estaba aplicado todo, aprobado todavía el tratado así que bueno, en ese momento la definición de estándares abertos podía ser más y generis pero ahora realmente está definido. Y finalmente pues bueno, evitamos la discriminación hasta la altura de la tecnológica en los documentos servicios electrónicos y aplicaciones aparecen aquí específicamente como decíamos que una página web debería ser interoplear a través de estándares. Otra cosa es que intente acceder a propia página web a algún servicio y seguramente pues con unción. Y luego en cualquier caso pues bueno, podemos escoger como nos ha relacionado sea entregando utilizando los estándares adultos ese o caso a que los otros que se han diseñalizado para los ciudadanos. Bueno, vemos ahí que siempre esa opción para el caso de tal y luego indicarse que para facilitar la probabilidad de las organizaciones públicas a guía de políticas web conceder a una relación de estándares adultos deseo clases complementarios aplicables. Dísemos que existirá pues una guía que está disponible en internet ¿no? Una guía de uso interno que está publicada para cumplir digamos el pediso normativo que está publicada con plata anterior a... ¿de qué se me dice de esa guía? Pues se recoyen recomendación de cómo debe ser digamos los documentos que se publiquen de forma para descarga en la pasión de la subterráquica, ¿no? Aparece como documentos editables pues aparece o PDF y también aparece el PDF Bueno, el PDF es un formato bastante base pero bueno tampoco... Como formato de documento no editable falamos del PDF a versión ISO 32000 Hay un tema curioso con el tema del PDF Yo puedo decir que el PDF es siempre un formato estándar Sí Hay un estándar aprobado Pero ¿qué pasa? Para uso como estándar abierto un punto PDF puede ser extensiones privativas de Adobe que no me estén soportados Sobre todo hay casos donde los formularios que tienen entre los tipos de validación en las operaciones que no son consideradas dentro del catálogo de estándares como valen Entonces bueno Hay que ser coerando un ejemplo de comunicación PDF Si el PDF abre una fregamenta libre probablemente puede decir que sí completo el estándar Hay cosas que no están implementadas las fregamenta libre Así que bueno ahí hay carencias Pero bueno el DSLR será esto como decir que es una cosa como la red o el vince o ocula pues es más probable que no cumpla o Xenanda O Xenanda que vamos consideramos a ver Para hay más pues recomendase VINs PNGs JPEG Y luego No ámbito do vídeo Ahí sí que por ejemplo había una exposición de Galicia Recomenda Así como para la descarga Recomenda entregar os formatos de videográficos abertos e libres que son OGG de Orbeez de Orbeez de Orbeez de Orbeez OGV para vídeo coa codificación con teora Tando fuera de por ejemplo streaming o que se recomenda como ferramenta máis utilizada OFDV para ver streaming E logo tamén pues tamén ponera a disposición los formatos de MP3 porque son de amplio uso O que se recomendaría en ese caso sería que que pusiera o OGG o MP3 para que xen te pude utilizar porque muchos productores no nos oponen E logo formatos en codex de vídeo pues sí que aparecen puedes utilizar o H264 que son exitos formatos que bueno non son libres ten implementación libre pero ten patentes ocultas entón bueno é outra problemática entón bueno esto os lineantes entón bueno la recomendación en canto a formatos a utilizar para entrar un poco en la presentación e utilizar o formato con documentos o sea que os dije que o formato en XML es recomendable o web no está para adulto pero es decir pues hay una implementación que no tenga ganas de adquirir la última versión del sistema operativo por ejemplo se pensaba una entidad pública que quiera dar soporte a ese formato aberto o que teria que hacer ahora mesmo en dos as instalaciones de Microsoft Office que ten todavía privativo estaría obligado actualizar la última versión para poder dar soporte a ese nuevo estándar aberto por lo que no sería muy recomendable que alguien te da soporte a ese formato porque quiere decir que ten que te lo guía todas as súas instalaciones los dos sistemas no son usuarios no son usuarios de esa versión pues yo sabía de ahí tengo mirado este tema fue el tempo entonces lo que diga seguido me sorprende esas noticias era un poco cachondeo porque cuando aprobaron estándar dijeron que bueno ya han soportado creo que la propuesta inicial era para la década anterior que los soportes se han instalado como un través de Microsoft para la versión 2010 contaban poder escribir creo y no fueron capaces pues bueno debe ser un estándar muy complicado y no comentar que han escribido tan difícil pero bueno por el momento no quisiera hablando en el TOG todavía sí bueno DOGX pero no sé ¿Puede ser desarrollo X1? ¿Puede ser No sé ¿Puede ser idealista? ¿Puedo volver a buscar? Ese que el cachondeo era que por estándar no me estaba asoportado porque no hubiera un estándar aprobado sin ninguna implementación en ese momento no sé cómo faciéramos formar todo eso Ojalá todo eso Sí Perfecto Pues bueno entonces seguimos ahora con Japón aplausos ¿Puede ser ¿Puede ser